En el mundo de la tecnología está con nosotros nuestro especialista, Eduardo Aguirre. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. ¿Cómo le va, Leigh? Muy bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien. Muy bien. Hemos hablado en reiteradas oportunidades de la Internet de las Cosas. Sí. Y hemos dicho que, más allá de algunas pruebas que se han realizado y de la potencialidad que tiene de conectar gran parte de lo que hoy utilizamos en nuestra vida diaria, también tiene muchísima potencialidad en cuanto a lo que tiene que ver con prevenir y salvar vidas. Bueno, la aplicación que traemos hoy, que parece realmente simple en este sentido, que es un desarrollo del Instituto Nacional del Agua junto con la Secretaría de Prevención de Riesgos Climáticos de la provincia, tiene que ver con poder tener en el celular alertas de riesgo de crecidas de los ríos. Ah, mira vos. ¿Sí? Es una aplicación que se acaba de presentar ayer, ¿sí? Está muy bueno. La pueden encontrar en el Play Store, en la tienda de aplicaciones de Android, como INA SGR. La pueden buscar así, INA SGR. Y básicamente, yo, estimado Martín, hoy te voy a molestar para que mostremos cómo funciona. Eso hay que tener, ¿uno lo tiene en el celular? Bueno. Y primero hay que atender un par de cosas. Ahí estamos viendo todas las cuencas que cubre, ¿sí? Las cuencas de Punilla, Tras la Sierra, Calamuchita y algunas cercanas a Río Cuarto, ¿sí? En el sur provincial. ¿Y qué sucede? Sí. Es INA SGR, ¿no? INA SGA, perdón. Ah, SGA. INA SGA. Lo que pasa es que es la Secretaría de Gestión de Riesgo, pero lo buscan como INA SGA. Ahí está. Está bien así. Y, miren, le voy a mostrar básicamente, primero a tener en cuenta cuáles son las referencias que están acá. Primero, vemos el color de la cuenca y luego el color de cada uno de los ríos. Siempre que esté en rojo o en anaranjado, tenemos nivel elevado de amenaza de crecientes significativas. Lo mismo sucede en amarillo o en anaranjado, ¿sí? Ahora, les voy a mostrar entrando un poquito, haciendo... Entrando a nuestra provincia. Sobre lo que tiene que ver con los ríos, ¿sí? Hay 60 pluviómetros automáticos que se conectan, como les decía recién, esto por esto hablábamos del Internet de las Cosas. Poder tener 60 pluviómetros distribuidos en las zonas en las cuales las lluvias pueden hacer que cuenca abajo el río crezca y sea un riesgo para quienes están allí disfrutando de nuestras sierras, bueno, es importante. Los puntitos azules que vemos son los pluviómetros, ¿sí? Y después vamos a ver cuadraditos que ahí están casi todos en verde en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos riesgo bajo de crecida, ¿sí? Ahora, cuando estos cuadraditos que están cercanos a los puntitos azules que son los pluviómetros se van cambiando de color y pasan de amarillo o anaranjado, ni hablar a rojo, ahí es cuando tenemos que preocuparnos y empezar a desalojar las zonas en las cuales estamos nosotros disfrutando. Naturalmente, la aplicación nos pide que habilitemos nuestra geolocalización, que le demos permiso a la ubicación para que nos pueda mandar alertas en el lugar nuestro. ¿Y ahí en todos los ríos de Argentina o solo acá en Córdoba? En Córdoba. Ah, en Córdoba. Sí, sí, esto está habilitado para lo que son estas cuencas que yo te muestro aquí, que son las de Punilla, Tras la Sierra, Calamuchita y la del sur provincial, en la zona de Río Cuarto, San Pacho y todo. ¿Y los pluviómetros de quién son? Los pluviómetros son del sistema del Instituto Nacional de Agua y de la Secretaría de Riesgo Climático, que también colabora aquí de la provincia. A ver, es un primer intento que me parece muy interesante, Lagi, creo que esto en lo que es diseño gráfico todavía tiene mucho por delante para mejorar, digamos. No, bueno, el servicio es lo importante. El servicio es lo importante, la información está, creo que gráficamente se la va a poder exponer mejor para que sea más entendible fácilmente en las próximas versiones para la gente, digamos, de a pie. Pero me parece que para tener en cuenta, para pobladores de las zonas serranas, para que incluso puedan avisarle a los turistas, a los visitantes, y si sos visitante de nuestra provincia no estaría mal que la tengas. No, 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 tenés chicos, no vas a ir al río. ¿Y eso es gratis la aplicación? Es gratis, es gratis. Ah, bueno, se la tiene que tener todo el mundo. Pusieron ayer un ejemplo que realmente es muy llamativo para tener en cuenta, un guardavidas hace poquitos días nada más, salvó a un nenito de un año y medio. Viene una crecida chiquita de 40 centímetros en un río, en San Antonio. Pero claro, por ahí decís, viene una crecida muy leve. Pero si tenés un chico chiquito, a la orilla del río, para ellos es un río grande. Seguramente. 20, 40 centímetros es importante. Y esa crecida la hubieran detectado o hubiera estado aquí marcada en la aplicación. Así que me parece sumamente interesante cómo se están empezando a aplicar este tipo de tecnologías, como le decíamos recién, Internet de las Cosas. Tener pluviómetros autónomos en distintas cuencas de los ríos, detectando el nivel de lluvia e informando al sistema para que se plasme de una manera entendible para cualquier persona y que la tenga en la palma de la mano. Gracias, Eduardo. A ustedes. Muy amable, muy amable.